Música Una pelota de trabo, testigos del primer gol Un corazón rojo y blanco, bajo su pecho carbón Primero buenos amigos, después a darle al balón Y vio crecer sus colores, al grito de la afición Se va, se va, se va en la alianza para el campeón Se va, se va, alianza Lima corazón Se va, se va, se va la alianza para el campeón Se va, se va, alianza Lima corazón Después se fue haciendo grande